Mi nombre es Elkin Jesús Alfonso Quiñones Romero. Yo soy de acá, de Varechara, soy tecnólogo en construcción. Mi padre es constructor, tiene más de 45 años de experiencia y mi abuelo también era constructor. Él pues le enseñó a mi papá, han hecho muchos trabajos juntos, entonces mi papá también a raíz de eso ha aprendido bastante. Salía de la escuela, del colegio y me iba para las obras a molestar. Ya después cuando fui creciendo él me decía, bueno, vaya le ayuda a este muchacho a mampostear, lárguele ladrillo, aprenda a preparar mezcla y ahí poco a poco me fui involucrando. Luego salí a hacer estudios, entonces hice la tecnología, la terminé y ya estaba un poco más interesado en la cuestión de la construcción y ya me fui involucrando. He visto cómo se hacen las tapias también desde muy pequeño y yo le preguntaba a mi papá, bueno, ¿cómo se hacen? Él solo me decía, vaya y mire al tapiero que ahí es donde uno aprende. Entonces ellos poco a poco me iban explicando y bueno, ahí aprendí más o menos el oficio. Bueno, los materiales claves para hacer tapias son la piedra, piedra de labor que llamamos nosotros, la tierra, la madera, la caña. La piedra es el cargue, es lo que va a sostener la tapia, entonces aparte de que le ayuda a la tapia, que es la base de la tapia, pues se ve bonito, es muy llamateo a la vista y es lo tradicional de acá. No toda tierra sirve y hay tierras que no sirven para compactar tapia. La madera cumple la función de colmillos, de amarrar una tapia con otra. La caña también brinda eso, la caña brinda un poco más de resistencia en las tapias, siendo casi la función del acero en el concreto, es casi la caña en la tapia. Es una tradición que viene desde mi abuelo y yo creo que desde atrás viene arraigando mucho, sobre todo en un pueblo tan colonial como Barichara. Y es una tradición que aparte de guardar la cultura que nos pertenece a nosotros, es una tradición que siempre se ha venido teniendo. En estos últimos días se ha perdido bastante. Mucha gente que viene de afuera, viene a construir con tapia y eso me parece a mí perfecto. Pero incluso la gente de acá mismo, del pueblo, no lo quiere adoptar. A ellos les parece, pues obviamente rinde mucho más y es más económico construir con ladrillo, con bloque que con tapia. Entonces a mí me parece importante rescatar todos estos oficios. Afortunadamente todavía hay bastante gente que todavía tiene ese arraigo. Ahora la gente no compra lotes tan grandes, sino son lotes muy pequeños, muy reducidos, donde no se puede trabajar la tapia porque se pierde casi todo el espacio de la casa. Eso no permite que la gente quiera trabajar con tapia. Eso sí ya es algo bastante personal. Yo pienso que es como el arraigo y el amor que le tiene uno a las cosas y a la cultura. ¿Qué hacer? A mí me encantan o me gustan mucho los talleres y la fomentación de este arte. Se han hecho bastante en Barichara. Y he visto que lo ha aprovechado más que la gente de acá, lo ha aprovechado la gente de afuera. Yo pensaría que la mejor forma es mostrar la identidad cultural que tenemos sobre este arte y empezar a enseñarlo, darse cuenta de que esto es un arte viable. Aparte que es viable, es muy bonito de hacer. Es como crear esa intriga de cómo se puede mejorar con las nuevas tecnologías que se están dando, cómo se puede mejorar, cómo podemos mantenerlo. Yo pienso que si algo se puede mejorar sin cambiar su belleza y su cultura, bienvenido sea. Somos sabedores de La Tapia Pisada y somos Patiamarilles.